¿Cuál aceite se oxida más fácil? Nacho, eso depende del clima. Por ejemplo, en Bogotá tenemos mayor humedad. Sí, pero hablamos de tres tipos de aceites al inicio. Los sintéticos, minerales, a todos les pasa lo mismo. Todos están propensos exactamente a lo mismo porque siempre se van a producir las mismas contaminaciones en el motor. Independiente de que yo use el mejor aceite del mundo, lo que puedo es alargar un poquitico la vida del aceite en el motor, pero depende de eso, del paquete de aditivos, del paquete de aditivos que pueda tener. Y es que un aceite no es solamente esto que ustedes ven. Por ejemplo, un aceite de estos tiene un producto que es un antiespumante. ¿Por qué? Porque esto de tanto golpear puede producir mucha espuma. Son antierrumble, antioxidante, antiespumante y antifricción. Esa es la composición a grosso modo de lo que tiene un aceite. Tiene una cantidad de aditivos, fósforo, potasio, cadmio, tiene cualquier cantidad de cosas. Pero con el tiempo esa reserva de aditivos se va desgastando y se va oxidando. El aceite, yo no sé por qué tengo ese pensamiento, es que el aceite no debería perder sus propiedades, no se debería gastar, o sí. Nacho, con una buena filtración no. Yo le pregunto eso por una razón muy sencilla, porque usted cuando ve vehículos con la caja de cambios, usted no se la cambia cada 5.000 kilómetros. Cada 50, cada 100.000. Lo mismo pasa con una dirección hidráulica. ¿Usted cada cuánto le cambia? No le cambia el aceite con mucha... Son sistemas cerrados. Eso va. Entonces, cuando usted tiene un sistema cerrado, entonces no va a tener este problema. Pero resulta que usted lo puede, que es lo que vamos a hablar a continuación, usted puede mitigar todo este problema si usted hace un buen sistema de filtramiento. ¿Qué quiere decir? Retírele el agua que de pronto le entró. Retírele un poco todos estos materiales que se producen cuando hubo la compresión. ¿Es así? Sí, señor. Entonces, el aceite puede pasar de los 5.000 a durarme 10, 15, 20, 30, 50.000 kilómetros. 100, 120, 300, 400.000 kilómetros. Eso es lo que pasa con el aceite. Sí, señor. ¡Gracias! ¡Gracias!